¡Suscríbete al canal! Agradecerles a los compañeros del plenario que avalaron la propuesta y también a la convención que hoy nos ratifica. Agradecerles a los compañeros que nos asuman, nos acompañan y fundamentalmente a los compañeros que nos acompañarán en la plancha de suplentes. A Verónica Suárez, conocida por todos ustedes, que durante un tiempo fue directora del MIR en Mercedes, conocida en todo el departamento. El compañero Ramón Mastandrea, de la Ciudad de Dolores, un médico conocido también por su labor política y profesional, que a nuestro modo de entender tuvo la grandeza de aceptar ser un integrante de una plancha de suplentes, cuando en nuestra oportunidad había sido candidato a diputado, candidato a intendente. A la compañera Carolina Yáñez, en Carolina representamos a los invisibles del Frente Amplio, a esos que hay que visibilizar, a los que militan en silencio y hacer lucha por la fuerza política. Es de Rodó, es una laburante que hoy no pudo estar porque tenía que trabajar. Y al compañero Álvaro Turá, que también es un militante y un activo militante social en su comunidad de Santa Catalina. Eran cuatro nombres, pero en ellos, en forma simbólica, queríamos abrazar a todo el departamento de Soriano, porque creemos que este Frente Amplio, que hoy se encamina a las elecciones departamentales, tiene que trabajar por todo el departamento de Soriano, aprovechando los medios de prensa, que son grandes aliados y a los que siempre reconocemos y reivindicamos. Les pedimos a todos y cada uno de los sorianenses que nos permitan conocernos, que vamos a salir a caminar el departamento para que nos conozcan. Sabemos que tenemos una desventaja con respecto a nosotros, y es el conocimiento. Permítanos conocernos, permítanos que los conozcamos, permítanos contarles lo que proponemos y permítanos escucharnos para aprender de todos y cada uno, porque queremos construir un Soriano equitativo e igualitario para todos, un Soriano que mide a futuro. Y por último, les quiero dirigir a ustedes, a los compañeros, a los que están y a los que no están, si uno busca en el diccionario puede encontrar muchas acepciones de lo que es la palabra compañero. A mí hay una que no la dice el diccionario, y es la que más me gusta, y es la que más trato de aplicar. Ahora, compañero, es el que comparte el camino, es el que acompaña. Creo que a partir de ahora, independientemente de que tendremos tres perfiles distintos, pero una causa en común, tenemos que salir a acompañarnos, solo acompañados y unidos, compartiendo el camino, podremos lograr la intervención de Soriano. Si tenemos alguna cosa para dilucidar o algún punto de ese encuentro, no nos olvidemos que están los comités, que está la sede del frente, que está la casa del enfrentamiento, para decirnos las cosas y llegar a consensos, como lo decía el general. Y a la calle salimos a mostrar la unión, a mostrar la interesa y a mostrar los ideales, para poder demostrar que somos una fuerza política seria y que puede gobernar Soriano. En estos días hay una pregunta que resalta en las redes sociales. Y si llenamos el interior del Uruguay, y todo el Uruguay, de intendencias fientialistas, yo lo invito a que esa pregunta hoy se le grabe en el corazón. Y la convertan, tratemos de convertirla en respuesta. De aquí a mayo, porque hay algo que está grabado en los muros, y que es cierto, compañero, para el frente a falta, los imposibles no existen. Muchas gracias.